Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Buenas tardes a todos ustedes, amables televidentes. Esto es Dígame Usted, justo aquí en el canal de los campeones, Luna TV, canal 53, televisión hecha con entrega, con pasión, pero sobre todo con decisión de mantenernos siempre objetivos, pero sobre todo en defensa del pueblo dominicano, porque nosotros también formamos parte del pueblo. El canal de los campeones llegando hasta todos ustedes a través de las distintas prestadoras locales de telecable aquí en todo el país, en toda la geografía nacional, al igual que en las opciones digitales a través de la red global del Internet, gracias al concepto globalizado de emisión a través del Internet. Así llegamos a todo el planeta y por supuesto como parte del planeta también a toda la República Dominicana. Recuerden que estamos en nuestra página web, nuestro portal informativo rediseñado, relanzado en la dirección www.lunatv.deo para que ustedes estén durante todo el día, durante las 24 horas en cualquier parte del planeta Tierra donde se encuentren, más informados que todos los dominicanos o los demás dominicanos. Recuerden, www.lunatv.deo, ese es nuestro portal informativo que constantemente durante todo el día se mantiene actualizado. Y por cierto, es hora de inscribirse para ganar. Atención, los 12 televisores que estamos sorteando, obsequiando a nuestros amables televidentes en toda República Dominicana y ahora el mundo, pueden inscribirse ahora mismo. Atención, en el instante en que estamos en pantalla, pueden inscribirse a través de nuestra página web. www.lunatv.deo, ahí está, dale clic ahí, si tienes, sea en tu computador, en tu laptop, en tu tableta, en tu celular, en tu celular inteligente, lunatv.deo, mírenlo ahí arriba, vamos a señalar justo a la izquierda arriba, justo a la izquierda arriba donde está la dirección, no arriba, arriba, vamos arriba a la izquierda, con el puntero arriba, en la esquina de arriba a la izquierda, donde pueden poner la dirección lunatv.deo, puede ser triple, exactamente, lunatv.deo, vamos a inscribirnos. Bueno, por cierto, voy a ver si puedo, dentro de un ratito, bueno, pues, informar a las personas que se han ido inscribiendo para que ustedes salgan de la duda y no piensen que no se han inscrito y así no tengan que intentar realizar una doble inscripción. Vamos a inscribirnos, vamos a seguir las informaciones, al igual que aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV en vivo, porque el canal de los campeones te pone a ganar. Un televisor de 53 pulgadas, tecnología 4K puede ser tuyo. Qué bueno poder estar en contacto con nuestros amables televidentes en cualquier parte de nuestro país. Qué bueno que nosotros podamos tener tan buena cobertura de República Dominicana, pero sobre todo, qué bueno que ustedes nos regalan día tras día su audiencia, su teleaudiencia, y lo menos que podemos hacer es obsequiarles, por lo menos cada mes, un fabuloso, maravilloso televisor de 53 pulgadas. A inscribirse, www.lunatv.do. Por cierto, les invito también a que, tengo algunos mensajes ya, a que nos llamen o nos escriban a través de nuestras dos opciones telefónicas, que son el número tradicional de línea del canal, el 809-226-3353, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, que es el 829-631-8822. Mire, señores, qué más quisiera yo que traer todos los días buenas noticias. Todos los días yo quisiera decir que el petróleo bajó a nivel internacional y que, por lo tanto, tiene obligatoriamente que bajar la tarifa eléctrica. Dependemos de los combustibles fósiles porque aquellos que nos venden energía eléctrica, aquellos que, como Danilo Medina, instalaron una obsoleta planta electrógena, generadora de energía eléctrica, como lo es Punta Catalina, lo hicieron con tecnología anticuada y todavía no están presos. Danilo Medina, al día de hoy, sigue siendo la demostración fiel de que no existe realmente el concepto de justicia independiente que tanto enarboló el señor presidente Luis Abinader durante la campaña, que tanto sigue enarbolándose en los medios de comunicación complacientes, que a cambio de publicidad gubernamental se atreven a mentir al país, se atreven a desafiar la ética periodística, la ética en la comunicación, diciendo que todo está bien cuando casi todo está mal. Esa es la gran diferencia de nuestro canal. Esa es la gran diferencia de nuestro humilde programa, dígame usted, y la diferencia de nuestra humilde persona. Mi compromiso es con la verdad. Mi compromiso es con el pueblo como lo es el compromiso de Luna TV Canal 53. ¿Cómo vamos a decir que República Dominicana tiene una situación energética adecuada? ¿Cómo vamos a decir que en República Dominicana nos han quedado bien cuando nos han quedado mal con el cambio que se nos prometió? Porque nunca se nos informó que el cambio iba a ser de mal a peor. Claro que hay un cambio. ¿Cómo vamos a decir que no lo hay? Claro que hay un cambio. Vamos en reversa. Cada vez vamos viendo cómo se protege la corrupción de los anteriores gobiernos, pero sobre todo se protege la onerosa, la comprometedora corrupción que lamentablemente ha hundido a Luis Abinader como político, que ha hundido a Luis Abinader como presidente y que habrá de sacar del poder al Partido Revolucionario Moderno. Lamentablemente, burlándose de República Dominicana, un grupo de mega empresarios como Lisandro Macarrulla, como un sector del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que han desayunado, comido y cenado con todos los gobiernos corruptos. Déjenme decirles que nadie suple al Estado de manera automática. Eso no es solo. Pero si los macroempresarios no fuesen aquellos que han vendido al gobierno en los gobiernos de Balaguer, en los gobiernos de Leónel Fernández, en el gobierno de Hipólito Mejía y en el de Danilo Medina, y ahora en el actual gobierno de Luis Abinader, la corrupción entonces no fuese posible, porque para que exista la corrupción administrativa tiene que haber transacciones económicas, transacciones comerciales del sector privado al Estado administrado por el gobierno de turno. Entonces, los sobornos, los peajes, ¿quiénes los pagan? El sector privado. Los empresarios que privan en intocables. Los empresarios que no saludan a nadie. Y aquellos que creen que pueden delinquir de gobierno en gobierno y que ahora se hacen los graciosos con Luis Abinader porque pertenecen al mismo grupo. Porque pertenecen al mismo grupo. Los mismos que se prestaron a delinquir con Danilo Medina, Leónel e Hipólito son parte posible o eventualmente de los mismos que delinquen ahora en el actual gobierno. Por lo tanto, es posible que ahora usted como ciudadano comprenda porque todos los sectores interesados o involucrados en negocios ilícitos con el gobierno o con el Estado Dominicano, a ellos les hiede la ley de extinción de dominio, que es otro cuento. Óigase bien, como todo aquello que en República Dominicana ocurre y que vaya a vulnerar los intereses de la clase económica y la clase política más poderosa, sin importar el gobierno que sea, miren la prueba, si se protegen o no se protegen. ¿Quieren una persona más protegida en el actual gobierno que Hipólito Mejía y sus secuaces? ¿Quieren un grupo más protegido que el grupo de Danilo Medina y sus secuaces? ¿Quieren un grupo más protegido que el grupo de Leónel Fernández y sus secuaces? ¿Creen ustedes realmente, tal vez soy yo el equivocado, ahí están las líneas telefónicas, ¿creen realmente ustedes que aquí se van a apresar a los culpables? ¿Creen ustedes que podrá reelegirse Luis Abinader mientras Danilo Medina esté en las calles? ¿Mientras todos, óiganlo bien, mientras todos aquellos que fueron ministros en los gobiernos de Danilo Medina, de Leónel Fernández y de Hipólito Mejía estén en las calles y no hayan sido apresados, sometidos a investigación en base a una eventual ley de extinción de dominio y otras leyes que tenemos vigentes? ¿Creen ustedes realmente que tenemos una justicia independiente? Repito, tal vez soy yo el equivocado, pero realmente la República Dominicana de nuevo ha sido traicionada por la misma clase. Ah, usted dirá, no, que no fue el PLD, fue el PRM. Cada vez queda más claro, más demostrado. Miren este desastre eléctrico, un desastre absoluto en el sector eléctrico. Mi querido hermano Cueto, posiblemente de los pocos, de los pocos políticos del PRM en Santiago que me ha tratado con afecto y con respeto, del mismo modo yo, pero mi querido Cueto, ¿cómo va a estar una región completa porque pasaron dos días lloviendo prácticamente a oscuras? ¿Cómo vamos a dejar el sector de la presa de Taveras, Baitoa y media sierra a oscuras porque cayeron unos aguaceritos? Entonces la vulnerabilidad del sector eléctrico es tal que ni siquiera han salido a podar los árboles a tiempo cuando estamos en medio ya de la temporada ciclónica de este año 2022. Que hasta líneas primarias, aquí en los, oígase bien, al lado del hospital Estrella Ureña, como le conocemos acá, el hospital de seguros, de seguros, ahí, frente al Palacio de Justicia por un lado o frente al Estadio Cibado por el otro. La línea primaria, porque un ramo con un poco de viento rompió, interrumpió la línea primaria. O sea que ni siquiera en medio de la temporada ciclónica la empresa distribuidora de energía del norte, ni siquiera eso ha podado adecuadamente. Entonces, si viene un huracán, si viene un ciclón, o nos da de lleno una tormenta tropical, entonces nosotros vamos a durar hasta fin de año sin energía eléctrica. No, señores, eso no se llama trabajar bien. Eso se llama trabajar mal o no trabajar. Y nosotros exigimos explicaciones. República Dominicana no puede seguir siendo burlada mientras millones y millones se van perdiendo. Esto es un tollo, un verdadero tollo, pero sobre todo más que preocupante la situación que ha quedado más que evidenciada en el norte y necesitamos explicaciones de por qué en medio de la temporada ciclónica no se había podado de manera adecuada que un aguacerito prácticamente saca a toda la región o gran parte de la región del servicio. Esto es absolutamente inaceptable y así no se ayuda al señor presidente. Así no se ayuda al PRM, así no se ayuda a República Dominicana, así no se multiplica la posible o eventual confianza en el extranjero para la posible inversión en República Dominicana. Así no se coloca República Dominicana como marca país, así no se incentiva el turismo, así no se incentiva la industria, así no vamos hacia ningún sitio que no sea el abismo en la economía de la República Dominicana y hacia el colapso nuestro como nación, como han sido históricamente los gobiernos del PRD y que el PRM ahora con Luis Abinader como presidente se ha encargado de demostrar que definitivamente no hay forma en que puedan gobernar de manera adecuada y siempre han creado un desastre, con la diferencia de que el desastre de gobierno de Luis Abinader ha sido el peor que registra República Dominicana en los pasos del grupo del PRD. La impunidad, algo cada vez más grosero y no se puede decir nada en un medio de comunicación porque entonces nos amenazan como en los tiempos de Trujillo, de Lilis y Balaguer. ¿Es que realmente creen que en 2022 con la información completamente globalizada van a poder seguir amenazando medios de comunicación cuando decimos la verdad? ¿Personas que ya estamos pagos por la edad que no conocemos el miedo? ¿Cree el señor presidente Luis Abinader que manteniendo a un inútil como Lucildo Gómez al frente de la subdirección de prensa gubernamental y que no lo ha cancelado, no lo ha sustituido, que no ha cerrado esa entelequia que es absolutamente un gasto innecesario para el Estado? ¿Qué aporta a República Dominicana? ¿Qué aporta al gobierno? ¿Qué aporta a la gente pobre del país una costosa subdirección de prensa gubernamental? ¿Qué solo ha servido a Luis Abinader para crear nuevos enemigos y alejarlo de las posibilidades electorales hacia 2024? ¿Qué ha colocado a Luis Abinader y su gobierno ante la sociedad interamericana de prensa por vulnerar la libertad de expresión? ¿Qué busca un Andrés Burgos al frente de Corazán que no ha sabido salir de una crisis ni por un minuto desde que fue nombrado? ¿Amenazando canales de televisión? ¿Colocando también, al igual que Lucildo Gómez, a Luis Abinader ante la mirada internacional por violaciones a los derechos humanos? ¿Y ni siquiera con todos estos escándalos los sustituyen a ninguno de los dos y los someten a una investigación como es correcto cuando se viola una ley como es nuestra Constitución? Así, señor Presidente, es que a usted le están diciendo que República Dominicana se va a poder salvar con este desastre de gobierno. Hágame el favor. Sigan interviniendo todo lo que quieran nuestro teléfono. Sabemos que están intervenidos, sabemos que están tumbando las llamadas para que el pueblo dominicano no se exprese con libertad a través de nuestro programa, pero lo único que eso logra es molestar más y más a este pueblo víctima, víctima de las promesas del grupo que ha llevado a Luis Abinader al poder y que cada vez se ve más ahogado. Interfieran todo lo que quieran nuestras líneas porque lo único que logran es multiplicar a nuestra teleaudiencia. Saludos cordiales, esto es Luna TV. ¿Quién y desde dónde? Hola. Usted está en el aire. ¿Quién y desde dónde? Adelante. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Aquí no solamente la... Salita Quesada. ¿Desde dónde nos llama, señor Quesada? De la Herradura, Santiago. Un honor escucharle. Adelante. Sí, gracias. Mire, señor, no solamente las instituciones que usted ha mencionado están muy, muy cuestionadas en este país. Aquí no hay instituciones. Por ejemplo, le voy a citar un caso del Ministerio de Educación. ¡Qué desastre! El 13 de mayo yo solicité el diploma de mi hija y me dijeron que no había papel, no había cartón para hacer los diplomas. ¿13 de mayo? Sí, y esta es la hora que el cartón no aparece. ¡Qué descaro! ¿En qué escuela, o liceo, es eso, señor Quesada? Ella estudió en el colegio Santa Ana. ¿Colegio Santa Ana? Ese es el diploma de bachiller, el certificado. Correcto, 18 y 19. Años 2018-19. ¡Ay, santísimo! Ese diploma no está preparado y ahora sí que no hay cartón. ¡Cuatro años esperando el diploma! Yo hice la solicitud, le repito, el 13 de mayo. Pero ¿por qué tantos años esperando? Si fue de 2018-2019. Me choca, ¿por qué tantos años esperando? No sé, no sé. O sea, es que desde esa época. Correcto, pero para colmo, ahora no hay cartón para hacer el diploma. Bueno, mi querido, mejor no le voy a responder porque si digo la palabrota que me nace, es decir, voy a faltarle al programa y a usted. Entonces yo quisiera que alguien me cite una institución que esté funcionando en este país. Imagínese cuál. No hay o cómo decirle definitivamente. Yo quisiera que alguien me cite, me mencione una. Tal vez el Ministerio de la Presidencia con Macarrulla. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, ese cartón que sirve supuestamente para hacer los diplomas, ¿a dónde lo compran? ¿Y quién es el suplidor? ¿Quién es el suplidor? Es una buena pregunta. Correctamente. Qué descaro. Y todavía así habla el presidente de que no estamos ante una crisis que nos lleva al borde del colapso como país. Esto no va a seguir bien, óigase bien. Y ya comenzó el Fondo Monetario Internacional a meter las narices que no nos coja de sorpresa otro reboot como el de 1984 de Jorge Blanco. Correctamente. No deje de llamarme, señor Quesada. Manténgame al tanto porque vamos a tomar su caso para investigar educación aquí y a ver qué es lo que está pasando. Se lo voy a agradecer. No deje de llamarme. Correctamente. Señor presidente, realmente usted no se está dando cuenta qué es lo que va a pasar con nuestro país. Si usted sigue con este desastre, si usted no sustituye a los ministros que le han hecho fracasar, si usted no se aleja del grupo de Hipólito Mejía, si usted no saca a todo lo que huela a Hipólito Mejía que lo ha hecho fracasar en este gobierno, si usted no se aleja de estos remanentes en el gobierno del Consejo Nacional de la Empresa Privada que lo han hecho que lo han hecho fracasar con este país, fracasar, quedarle mal a la República Dominicana, estos que lo han alejado del PRM que usted necesitará tarde o temprano para intentar una reelección, acaso usted no se está dando cuenta de que aquellos que usted tiene gobernando por usted de la Asociación de Industriales de la República Dominicana influyendo, presionando, aquellos que no lo han dejado trancar a Hipólito Mejía por medio de la justicia independiente, es que usted no se está dando cuenta señor presidente Luis Aminader que República Dominicana está al borde de una posible o eventual explosión social de dimensiones inconmensurables, usted lamentablemente señor presidente le ha fallado a República Dominicana y usted ha fracasado y dentro de su burbuja de fantasía no se da cuenta de que República Dominicana está al borde definitivamente de explotar y todo por culpa de usted rodearse de lo más inútil y corrupto de la República Dominicana que lo han hecho fracasar, salga al pueblo, por eso está lamentablemente en un tercer lugar y eso es lo que lo tiene tan preocupado al sector que a usted le rodea, por eso una oposición que más desacreditada no podría estar, óiganlo bien, una oposición que más desacreditada no podría estar en el país sigue siendo ahora, oiga bien qué situación está, lo más desacreditado de una oposición en Latinoamérica es opción de poder por el toyo de gobierno que usted ha montado en República Dominicana y no comienza a destituir lo que usted mejor que nadie sabe debe ser destituido. Saludos cordialísimos, ¿cómo está el ambiente en Estados Unidos? Miguel Núñez desde Florida, qué bueno tenerte, diga usted. Saludos cordialísimos. Nosotros somos tan, tenemos tan mala suerte los dominicanos que nos tocó, oigan bien, los africanos que nos tocaron son los peores, que los negros que son peores. Hombre, no, Miguel, eso es racismo. Tú, ¿por qué tienes ese colorcito? Entonces, siempre estás de primón. Oye, oye, aquí nosotros tenemos en la Florida, frente a nosotros tenemos la Bahama que son de negros, van a ver ahí para que tú veas que chulería es eso. De aquí hay un, hay un, un, la gente va a pasear para allá es tan bonito que eso. O sea, están bien a Jamaica, vayan a Jamaica para que ustedes vean que son negros también. Los negros más peores. No, que no, Miguel, eso es racismo, eso tiene que ver con la corrupción siempre desde la administración pública, no te pierdas en lo claro. Donde quiera que haya una administración corrupta tendremos el mismo tipo de problemas que tenemos aquí. Si, estoy leyendo ahora mismo lo que fue la cruzada y matar a una base de gente. El gobierno mundial, el orden mundial siempre ha sido la iglesia católica. Óyeme, el AKGB, la Gestapo y la CIA no tienen el nivel de espionaje que siempre a través de las confesiones ha tenido la iglesia católica. El archivo de información más poderoso de la civilización ha sido la iglesia católica. Ajá, y acuérdate que la Virgen de Altagracia, la que está en Higüey, era en Haití que estaba. La advocación. Y esa gente nunca ha estado tranquilo, nunca. Estaba un poquito mejor cuando estaba a Duvalier ahí, porque lo mataba rápido a todos, si se podían hablar mucho. Bueno. Pero ahí no hay gente, oye, ahí no hay nadie, ahí en ese país lo que les gusta es pelear, están todos armados y están todos robando allá mismo. y que los mantengan. Allá mismo están robando, están robando allá mismo ellos. Y que los mantengan. Bueno, vamos a la pausa comercial. Gracias siempre por estar con nosotros. A ustedes les recuerdo, señoras y señores, que cada viernes, oiga bien, cada viernes de este verano, Hacienda Biológica Virginia, ahí en el patio frontal de la Hacienda, en el cruce de la entrada de los Cocos de Jacagua, próximo a Santiago Viejo, está en este verano, todos los viernes, montando el mercadillo de verano para que puedan adquirir los productos de la Hacienda como son los plátanos criollos y los limones persa cosechados en formato orgánico, al igual que conservas de mango, chupnica cero de mango, aceite esencial de osúa y otros productos de la Hacienda Biológica Virginia como es el fabuloso picante Jacagua. No lo olvide, puede reservar sus productos para el mercadillo de los viernes en Hacienda Biológica Virginia. Cada viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche en el cruce de la entrada de los Cocos en el portón rojo próximo a Santiago Viejo, a las ruinas de Santiago Viejo. Hacienda Biológica Virginia, el orgullo agrícola de República Dominicana en el teléfono 829-648-8589. No lo olvide, el teléfono de Hacienda Biológica Virginia, 829-648-8589. Hoy es miércoles, Aumello, ahora entiendo por qué estás tan nervioso, te veo frotándote y haciéndote así. Fausto Picaderas, delicias para toda ocasión. Aquí operando desde Gurabo, Santiago, Fausto Picaderas ofrece delicias para toda ocasión con servicio a domicilio. El teléfono para contactar a Fausto Picaderas es el 809-671-1634. Repito, para ordenar sus picaderas, para pedir el menú, las opciones con servicio a domicilio de Fausto Picaderas, 809-671-1634. A inscribirse para ganar, para concursar, atención, seguimos obsequiando, sorteando cada mes un fabuloso televisor de 53 pulgadas tecnología 4K. Entren ahora mismo a nuestro portal informativo. Óigalo bien, aparte de mantenerse informados, vayan a nuestro portal informativo en la dirección www.lunatv.do Ahí está la opción. Dale clic ahí mismo para que puedas inscribirte. Miren, ahí está el formulario, nombre, teléfono, dirección y número de cédula. Datos completamente confidenciales, solamente confidenciales para fines del sorteo de un maravilloso televisor de 53 pulgadas que en este año, en este 2022 está obsequiando el canal de los campeones y no dejen de buscar también nuestro canal de YouTube Luna TV en vivo, Luna TV en vivo para que puedan tener la opción de inscribirse también para optar por uno de esos fabulosos televisores de 53 pulgadas que en este año estamos obsequiando. Ahora les invito a permanecer en sintonía con nosotros. En breve retornamos para poner a la disposición de ustedes nuestras líneas telefónicas para que sigan expresándose con libertad a través de Dígame Usted el programa que hasta ahora une a toda República Dominicana. No se marchen, retornamos en breve. Como de costumbre, aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. con Carlos Benoit que te pone en el aire Luna TV.